Tenemos en línea a Emanuel Tolosa, es vecino de esta familia. El barrio está conmocionado por lo que acaba de suceder con estas dos personas a las que Emanuel conocía. Emanuel nos escucha, buenas noches, Carlos Gómez le habla. Sí, buenas noches, Carlos, me escucho. Bueno, nos imaginamos entonces la situación por la que está atravesando la cuadra, el vecindario, pedirle algún detalle, usted conocía tanto a la mujer como al hijo a estas dos personas que encontraron sin vida. Sí, sí, efectivamente, un vecino vivo a dos casas, más o menos, y lo conocíamos desde que llegaron al barrio, digamos. Últimamente, esta persona, la madre del chico, del adolescente, nadaba con problemas depresivos y, bueno, hubo un tiempo en que le sacaron la tenencia, en que la internaron a ella por problemas de depresión mentales y hace poco, ahora cosa de un mes, más o menos, les volvieron a dar la tenencia del hijo, volvió a su casa y, bueno, hoy nos encontramos con esta noticia, con esta terrible noticia. Realmente, es tremendo. Entonces, lo que pasó, ¿qué otros antecedentes conocen ustedes por la situación por la que estaba atravesando esta familia? ¿Eran ellos dos nada más? ¿Vivían ellos dos? Sí, sí, porque su padre lo abandonó, el padre del chico, del chiquito, que era autista, o sea, era una persona que era autista, el chiquito, no hablaba, o sea, sí caminaba, todo lo normal, pero únicamente no hablaba, no salían mucho afuera. Últimamente, hace varios meses, había dejado de concurrir a la escuela especial que iba, de rehabilitación y esas cosas. Y, bueno, uno más o menos, no sé, aquí imaginaba, porque no se le veía bien últimamente a la persona, a la señora. O sea, yo cruzo todos los días por frente de la casa, a veces la veía y la desconocía, porque tenía como una mirada perdida, la madre, como si fuera que no conocía a nadie del vecindario. Y hoy nos vamos con esto, con la triste noticia que las dos personas estaban en el fondo de su casa, fallecido. Se suicida, la madre parece que lo suicidó al hijo, lo mató, y después ella se suicidó. ¿Se sabe quién los encuentra? Dicen que la madre de la señora, dice que la madre, al... vino a la casa, golpeó la mano y, como no la atendió a nadie, agarró y se fue directamente a la comisaría, al vinalar. Y ahí es donde avisa, avisa que pensaba que algo raro había pasado, algo malo. Y ahí es cuando viene la policía y se encuentra con eso. Dicen que estaban en el fondo de la casa, colgados. Es muy fuerte, muy fuerte para nosotros como vecinos, porque no entiendo cómo... cómo la justicia, el Estado, sabiendo cómo estaba esa persona, no entiendo cómo le pudieron dar de vuelta la tenencia del hijo, sabiendo lo mal que estaba. ¿El nene se encontraba en mal estado? Aparte de su dificultad, de su discapacidad. Sí, últimamente estaba flaco, parece que no comía bien. Estaba como desnutrido. Bien. ¿Ustedes entienden que hubo alguna medida por la que se lo retiraron al niño, al adolescente, y después se lo restituyeron? Sí, 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 así es. Esto se sabía. O sea, no sé quién actúa en esos episodios, así más o menos, porque no sé mucho, pero estaba en conocimiento de que esta persona no estaba bien, no estaba bien de la cabeza, digamos. ¿Conocían alguna actividad ustedes de esta mujer? ¿Cómo alguna actividad? Sí, trabajaba, estudiaba, porque estamos hablando de una mujer de unos 39 años, 39, 40 años. Y no se la veía mucho afuera, pero según a veces en su Facebook, subía fotos con compañeras de estudio, creo que estaba estudiando para chef, algo así de cocina. Eso es lo que hacía. Y después se dedicaba al hijo. Como no podía andar solo, él dijo, ella tendría que estar mayormente todo el tiempo con él, por su dificultad, ¿entiendes? ¿Cuándo fue la última vez que los vieron? Yo la vi hace tres días, más o menos. A ella afuera estaba llegando. Pero no, muy desconocida, muy desconocida, no saludaba, no miraba a nadie, como asustada. O sea, se notaba, uno, yo realmente notaba que estaba mal, que estaba mal de la cabeza. Emanuel Tolosa, gracias por esta comunicación con Noticiero 7. No, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, algunos detalles de este hecho espantoso que acaba de ocurrir en el barrio Juan Díaz de Solís, de esta capital.